y que está dormida pero yo también va a disfrutar d el pijama a winter que también está dormida pero ya mismo se levanta por aquí tenemos a somer está ahí con su pijama aquí tenemos a lucas y ha preparado para el pijama pali con su pijama aquí a isabella con su pijama muy bonita y por aquí tenemos con su pijamita azul así que vamos a comenzar con ellos para los niños y esto se lo voy a dar a lucas porque él quería esas galletitas te la abro si y entonces se puede estar dándote de jugo para isabella son y lucas a las demás como son muy pequeñitas le voy a dar en su leche no le voy a dar nada de esto i 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 este es para ti lucas este es para ti son el rey y este para ti isabela y así para que puedas ver la televisión a ellas tres que son las pequeñitas ella le toca lechita a ella le voy a dar jugo en una botella aquí traje este juguito para winter este es el juguito de winter y este es el juguito de twin que se lo voy a dejar aquí para que cuando se despierte se lo tome se lo voy a dejar acá a ella le voy a dar leche así que vamos a buscarlo poco ya pone le sus su película lucas me dijo que no quería poco está comiendo su galleta de scooby-doo estas son las de somer y esas son las de isabela ahora vamos a empezar a ver la movie y vamos a pagar las luces comence todo eso para que luego apaguemos las luces ok y saber a la le va a estar dando un poco de post con a winter compartan las dos ahí y y y y y Música Entonces, aquí están viéndole ya su móvil Ya se comieron su post-con Ahora les voy a poner sus botellas Están ahí viendo su película Todo su post-con y su juguito Ahora les voy a dar a cada uno su botella Para que se queden ahí viendo tranquilito Su móvil Mientras se van quedando dormidos Aquí tenemos la lechita de Lucas Aquí tenemos la lechita de Summer Aquí tenemos la lechita de Isabela Que es la rosita Y la de April Que es esta La lechita Y así para que pueda pelar móvil Ay, espérate Ya me voy a acomodarte la cabeza Ahí Y ahí están todos Estas dos ya tomaron jugo Y no quieren leche Así que Ahora sí A ver la móvil A terminar de verla Porque ya vieron la mitad Ya cerré ahí Para que pudieran Ir tomando el sueño Y se vayan durmiendo Summer me pidió un yogur Porque a ella Le encantan los yogur Y aunque a ella coma, coma, coma Le gusta que le den yogur Así que vamos a buscarle uno a Summer Un yogur Este es el yogur que le encanta Yo se lo pongo en la nevera Para que esté frío Así que vamos a darle El yogur a Froome Ya traje A Wintel A su camita Porque Ya se quedó dormidita Los demás están viendo un movie Pero ella se quedó Bien dormidita Así que vamos a dejarla ahí Para que descanse Alguien por aquí También se quedó Dormidita Y tú eres la única Que estás despierta Ay Summer Qué tremenda eres Summer como siempre Es la más tremenda de todos Es la más tremenda de todos Ya que es la gran hermesita Y no se quiere dormir Le puse ese libro ahí Para ver si se queda dormida Ya que todos sus hermanos Ya se quedaron dormiditos Ahora sí, miren Ya se quedó dormida Ahora vamos a quitarle el libro Y la voy a dejar ahí quietecita Simplemente la voy a ropar Y a dormir Espero les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Bye bye No olvides suscribirte Y regalarle a Summer Un like Para más videos como este No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte